Amén, gloria a Dios, estamos aquí en el monte de oración En el cuarto del monte de oración Quiero cantar un corito y dice así Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo en la iglesia y el buen pastor Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo en la iglesia y el buen pastor Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Algo está descendiendo, algo está descendiendo Algo está descendiendo en el monte de oración Algo está descendiendo en el monte de oración Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas dentro de tu corazón Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh, gloria, aleluya, 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 gloria a Dios Y eso es el Espíritu Santo Algo está descendiendo Algo está descendiendo en el monte de oración Algo está descendiendo en el monte de oración Algo está descendiendo en el monte de oración Aleluya, 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 gloria a Dios Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Oh, gloria, aleluya, aleluya, gloria a Dios Amén La verdad que estamos aquí en el monte de oración Cantando alabanzas al Señor En la cima, estamos en el cerro Para la gloria del Señor Exaltando al Todopoderoso No importando, son ya la medianoche Amén, son las doce de la noche Qué tremendo Y así también dice esta alabanzas En la casa de mi Padre Hay lugar para todos En la casa de mi Padre Hay lugar para todos Hay lugar para todos Hay lugar para todos En el monte de oración Hay lugar para todos En el monte de oración Hay lugar para todos 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 Solamente usted necesita Hay lugar En este lugar, en este monte Hay un lugar para que dobles tus rodillas Y te vuelvas al Señor Amén Una vez más dice En el monte de oración Hay lugar para todos En el monte de oración Hay lugar para todos Hay lugar para todos Hay lugar para todos Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos, mano de la mano me voy con Él y le alabaremos, mano de la mano me voy con Él y le alabaremos. ¡Qué tremendo! Hay lugar en este monte de oración, como dice este corito, claro, el corito dice, en la casa de mi Padre hay lugar para todos, pero también dice la palabra del Señor que tenemos que cantarle con cántico nuevo al Señor, ¿verdad? No es pecado cambiarle la letra y cantarlo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! La verdad que así nos gozamos, así estamos alabando al Señor. En este cuarto es necesario, dice la palabra del Señor, cierra tu cuarto y ora en secreto o adore en secreto, alaba en secreto y lo que lo haces en secreto Dios te recompensará en público. Claro que lo estamos publicando este video, ¿para qué? Para que usted también adore, alabe al Señor, agarre su instrumento, usted adorador, que adoraba al Señor en el pasado y dejó de adorar a Dios, dejó su teclado, dejó su guitarra, dejó su batería, dejó su zampoña, dejó su quena, dejó su flauta, dejó su saxo, dejó su trompeta, cual sea el instrumento que usted tocaba en el pasado, es tiempo de sacarle el polvo y empezar a adorarle al Señor, porque el Señor empezará a pedirnos cuenta de todo lo que Él puso en nuestras manos, tantos talentos que el Señor nos ha dado y mira todo lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, pues es tiempo que retomes, es tiempo que vuelvas al camino. Bueno, todo lo que está pasando era un tiempo de proceso, era un tiempo de prueba, pero es por eso que el Señor Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, Amén, para darnos la esperanza, para darnos la salvación, la salida, así como el Señor nos ha dado victoria a nosotros.